Hola, ¿qué tal amigos? Soy Altagracia Ugalde y a mis 18 años de edad tengo muchas aspiraciones. Quiero ser cantante y actriz de gran talla. Me siento realizada cada vez que interpreto algo. Mi hermana Viviana también tiene talento, canta ranchero. Me gusta la alterofilia, o sea, el levantamiento de pesas. Creo que soy muy imaginativa, carismática, hiperactiva y me dicen que soy sensual. Estoy muy orgullosa de ser de las pocas a las que el novio convenció para entrar al concurso. Pero yo soy muy celoso, el mío no y más le vale. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Tengo el rostro, el corazón, es salvada la razón. Girando, volando, tú y yo Girando, volando, tú y yo Girando, volando, por ti Que nos presenta un vestido hecho con isle de maguey Tejido a mano a base de nudos El penacho está realizado en el mismo material El color rojo de este traje simboliza la pasión Con que los habitantes del estado han enfrentado los inconvenientes del clima y el suelo para progresar El azul es la paz entre esa gente y el blanco del penacho la esperanza de prosperidad Gracias, Altagracia Ya tenemos a Gladys América López Ibarra del estado de Sinaloa Vemos enseguida a la representante de San Luis Potosí Altagracia Ugal de Mota A ella le fascina el deporte y el canto Practica el levantamiento de pesas y la natación Con lo que respecta al canto nos dijo que Es tanto su deseo de sobresalir en esa rama Que lo que más detesta es desafinarse Cosa que según ella sucede pocas veces Anhela con llegar a ser una cantante y actriz completa Gracias, Altagracia Este ha sido el quinto bloque de aspirantes al título Señorita Doriangre en 1989 Gracias a todas ellas Puebla, Querétaro, Quintana Roo y San Luis Potosí Tiene 18 años de edad Su estatura es de 1.77 y sus medidas son 90, 60, 90 Para los franceses Puebla, Quintana Roo y San Luis Potosí Adé湯 Sincronización y faltando muy poco ya para despejar quien será señorita México vamos a agradecerle a este grupo de 10 participantes quienes han sido los diseños de Manuel Méndez